Desde que inició la temporada de lluvia, pues hay un recuento y se ha habilitado un paso provisional entre muchos. Este en el río Las Cañas, que conecta a Barberena con Nueva Santa Rosa, y hoy a consecuencia de las lluvias el mismo se desplomó. Decenas de automovilistas arriesgaron su vida al tratar de cruzar el río. Los vecinos del área señalan al Ministerio de Comunicaciones de los pocos avances en esta obra y detallan que el puente que se encuentra en el lugar está intransitable desde hace dos años. Vamos a atravesar el río por la parte lateral, arriesgando la propia vida y la integridad física y la vida de la familia. Tiene más, si no estoy mal, tiene más de dos años esto estar así, y es increíble que el Ministerio de Comunicaciones a estas alturas nos tenga en esta zozobra. Lamentablemente estos son los focos en que se debería de poner atención, porque es afectada una región completa, ya que de este paso, a no ser que lo compongan estos días, el invierno se está apresurando más.